Bienvenidos a todos a otro tutorial de Cinema 4D. Mi nombre es Ildefonso Segura y hoy quiero enseñaros en términos muy básicos cómo funciona el efecto volumen dentro del módulo MoGraph de Cinema 4D. Podréis conseguir una intro como la que habéis en pantalla si añadís algunos efectos en After Effects. Dejaré el archivo de Cinema 4D en la descripción del vídeo para que os lo descarguéis y os hagáis una intro personalizada. Vamos a archivo y abrir un nuevo documento y desde este iconito de aquí definimos las características de la animación. Aquí en salida definiremos una salida. Yo en concreto una película de 1280 x 720 x 25 fotogramas por segundo. Ahí están los fotogramas. Cierro aquí y me voy a configuración del proyecto. Me voy a con control D o en esta opción de aquí tendré que hacer correlacionar este dato de aquí de los fotogramas por segundo con lo que he definido y pondré 25 fotogramas por segundo. Vamos a introducir un cilindro. El cilindro lo encontraremos aquí en las primitivas. Aquí viene con unas medidas estándar. Yo le voy a decir que el radio sea 2 y la altura de momento que sea 100. De momento me mantengo en el cilindro y con la tecla alt presionada. Me voy a MoGraph y voy a clonador. Automáticamente al haber tenido la tecla alt presionada el cilindro pasa a ser hijo del clonador automáticamente. En otro caso lo que hubierais hecho es simplemente pues iros a MoGraph, clonador y coger el cilindro y haberlo hecho hijo del clonador. Hemos adelantado un paso teniendo la tecla alt presionada. A continuación vamos a definir este clonador. Vamos a decirle que el modo sea una formación de cuadrícula. Aquí el tamaño vamos a ponerle 1500 y en la Z vamos a ponerle 400 por ejemplo. Ahí tendremos nuestra más o menos la dimensión de la plataforma donde queremos que vaya nuestro texto. Esta plataforma rectangular. Vamos a cambiar el número de clones. En Y voy a decirle que solo sea uno. Aquí por ejemplo en la X 225 y en la Z 90. Con lo cual tendremos nuestra plataforma de clones conseguida. A continuación vamos a introducir un texto a través de una explain de texto que tenemos aquí. Vamos a definir un poquito más el texto. El texto le voy a poner el nombre de mi amigo Eugenio en este formato. Y ahí lo veréis. Y aquí voy a cambiarle el tipo de fuente. Me voy a coger una fuente que a mí me gusta. Está en la letra B. La Brandis. Y ahora vamos a definir la alineación que va a ser centro. Y así conseguiremos que posteriormente sea editable. Cuando cambiéis este texto el efecto volumen se aplicará al nuevo texto. Eso sí, tenéis que recordar que el texto que apliquéis tiene que ser de una dimensión que sea inferior o igual a esta plataforma de cilindros que hemos construido. Por ejemplo, el alto lo voy a poner en 266. Más o menos así. Voy a rotarlo en el eje Y menos 90 grados. Lo tendría ahí. El texto. Ahí. Y ahora voy a ponerlo a darle un poquito de extrusión. Para ello, para hacerlo automáticamente, mantengo alt presionado. Me voy aquí a la extrusión. Aquí suelto y automáticamente ya tengo el texto extruido. Y en lo que es la dimensión. Aquí voy a ponerle por ejemplo 250. ¿Por qué 250? Porque la dimensión de la extrusión debe de ser superior a lo que era la dimensión del cilindro. El cilindro habíamos dicho que era 100. Y a la extrusión le hemos dado 250. ¿Por qué? Porque esta extrusión se tiene que ver por arriba y por abajo de esta plataforma que hemos hecho. Vamos a subir el texto hacia arriba. Ahí. Más o menos. Y como veis, esto se ralentiza cuanto más clones hagáis. Más o menos. Veis que se ve por abajo y por arriba el texto. Ya es suficiente. Lo que vamos a conseguir es que este texto desaparezca y lo que está ocupando, el volumen que está ocupando se transforme en justamente esa superficie de clones del cilindro. A continuación voy a introducirle al clonador el efecto volumen. Para ello me sitúo en el clonador. Me voy a Mograph, Efectos y aquí abajo está Volumen. Y automáticamente si me sitúo en el clonador, en la pestaña de Efectos, veis que se ha introducido el volumen. El volumen lo que viene a decir es que la parte clonada, o sea, la superficie de cilindros va a limitarse a un volumen. Con lo cual tengo que decirle cuál es el límite. ¿Qué será ese volumen? Aquí tenéis objeto Volumen. Lo tenéis vacío. Pues cogéis el texto, o sea, este de aquí, la extrusión y, perdón, me pongo en Volumen, cojo la extrusión y lo pongo aquí en el objeto Volumen. Y, como veis, tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque aquí abajo tenéis que ponerle Visibilidad. Le dais clic a Visibilidad y yo este texto de aquí ya puedo ocultarlo, dándole dos veces aquí, dos veces aquí. Con lo cual ya estáis viendo que justamente el volumen se ha quedado limitado, o sea, esa plataforma de cilindros se ha quedado limitado al volumen que le he referido. A partir de aquí ya podremos realizar nuestra animación. En primer lugar, desde aquí voy a añadir una cámara. Me sitúo dándole a este iconito de aquí, pequeñito, en la propia cámara. Y aquí en la longitud focal voy a poner, por ejemplo, 25 y en el ancho de apertura, 80. Con lo cual, si lo acercamos, veis que le da esa profundidad un poquito al texto. Eso es un poquito a vuestra elección. Vamos a empezar a animar este texto. Para ello, primero definamos la duración de la animación. Acordaros que hemos definido la animación como una animación de 25 fotogramas por segundo. Si queremos 10 segundos, tendremos que multiplicar 25 por 10. Con lo cual, eso nos da 250. ¿Qué pondremos aquí en esta casilla? Pincharemos en este extremo, arrastraremos para ver toda la línea de tiempo. ¿Veis? Desde 0 a 250. Ahora vamos a añadir al clonador un efecto aleatorio. Desde MoGraph, efecto aleatorio. Esto lo que nos viene a decir es que tanto en X, Y y Z, todos los cilindros están desplazando esta dimensión. Vamos a decir que en X sea 0. En Y sea 1500. Y en Z sea 150. Con lo cual, en el fotograma 0 tendremos este aspecto que estáis viendo en la pantalla. Y para fijarlo, seleccionaremos con Control-Click estos tres circulitos para fijar el fotograma clave. A continuación, nos vamos a ir al fotograma 200. En el fotograma 200, que está aquí, queremos que este efecto desaparezca. Con lo cual, simplemente poniendo 0 aquí y 0 aquí, tendremos otra vez nuestro texto de vuelta. Y acordaros, con Control-Click en los tres circulitos fijamos el fotograma clave. Y ahora, si nos movemos en la línea de tiempo, veremos la animación. Ahí lo veis. Viene desde esta dimensión a construirse el texto. Ahí lo tenéis. Para darle un poco de color a este texto, vamos a añadir otro efecto al clonador. Nos vamos a MoGraph, efectos, y aquí hay uno que se llama shader o sombreado. Aquí estamos. Veis que se pone en blanco, nos vamos a parámetros. Y lo que ha hecho es afectar a la dimensión de esos cilindros. Vamos a ponerle aquí 0, de momento. Nos vamos al sombreado y vamos a definirle de qué color va a ir sombreado este texto. Nos vamos aquí, vamos a decirle que sea ruido. Y vamos a definir este ruido. El ruido va a ser, por ejemplo, aquí. Tenemos este de aquí, que es ruido mod. Ahí. Vamos a definir un color anaranjado aquí, en este punto. Aceptar. Y en este, pues por ejemplo, un color más amarillento. Por ejemplo, este. Y tendremos una definición así como la que veis. Pero, para hacer un mayor contraste, nos vamos aquí al recorte abajo. No sé, subís en torno a 25. Y aquí el recorte alto, esto sería como los niveles, lo dejáis en torno a 75, 78. Ahí veis un mayor contraste. Si hacéis un render previo, veréis un poquito lo que tenéis. Podéis conseguir otro resultado cambiando, por ejemplo, estos valores. Por ejemplo, el del brillo o el del contraste. Le damos un mayor contraste y ahí estaría. Incluso podéis darle cierto movimiento. Esto un poquito ralentizaría el render, pero bueno, podéis darle cierto movimiento a ese sombreado. Bueno, más o menos yo en principio lo voy a dejar en cero para que no me gaste memoria. Para intentar darle un poquito más de color a este texto, vamos a añadir unas luces. Como desde este icono de aquí añadimos una luz que se sitúa aquí. Vamos a traernosla delante del texto. Vamos a crear con control presionado una copia que arrastro aquí. Y se me crea la copia y esta la voy a mandar detrás del texto. De momento, ahí, detrás del texto, más o menos allí. Voy a crear una copia otra vez de la primera. Control, arrastro hacia abajo y tengo esta copia. La voy a situar aquí a la derecha y la primera voy a situarla aquí a la izquierda. Más o menos para iluminar toda la zona del texto. A ambas tres, con la tecla mayúscula presionada, selecciono las tres. Y le voy a decir que la sombra sea un mapa de sombras suave. Hago un render y más o menos ya tendría un poquito más de luz en el texto. Esto sería lo que tengo al final de la animación. Podréis incorporar más luces, un poquito a vuestro gusto. Incluso yo en estas luces lo que voy a hacer es, en general, voy a añadirle una tonalidad un poco anaranjada. Que es con la tonalidad con la que estamos trabajando este texto. Más o menos ahí. Y ahí tendría el resultado. Quizás se me ha quedado muy oscuro. Voy a ponerlo más amarillento. Ahí. Ahí. Más o menos. Bueno, esto es un poquito a vuestro gusto. Ahora vamos a animar la cámara. La cámara la tenemos aquí. Yo para controlarla mejor siempre la introduzco en un nulo. Para ello, Alt-G y creo un nulo. Y automáticamente la cámara está dentro. Voy a ponerme aquí debajo para controlarla. Más o menos en el fotograma 200 hemos dicho que queríamos que la animación acabara así. Con lo cual, tanto en la cámara como en el nulo vamos a fijar un fotograma clave. Estoy en la cámara, fotograma clave. Estoy en el nulo ahora, fotograma clave. Vamos a irnos al comienzo de la animación. Allí. La cámara yo quiero que esté empezando desde aquí, desde el horizonte. Para ello me iré al final, allá al horizonte. Tendré cuidado con este tipo de efectos. Ahí. Más o menos. Allí. Ahí. Más o menos. Ahí. Yo quiero que la cámara esté situada aquí. Con lo cual, un fotograma clave. Ahí. Me iré, no sé, en torno al fotograma 20. Y voy a acercarme rápidamente para entrar dentro de la lluvia de cilindros. Ahí, más o menos. Y le doy otro fotograma clave a la cámara. Y cuando ya haya hecho el recorrido, tendré la animación de la cámara. Más o menos esta sería. Pero quiero darle cierta rotación también a esa cámara. Con lo cual, para ello me voy a ayudar del nulo. Hemos dicho que el nulo tenía un fotograma clave aquí en el 200. Y vamos a hacer un fotograma clave aquí, más o menos, donde lo veamos. Ahí. Vamos a rotar ese nulo. Por ejemplo, podemos rotarlo desde X. Ahí. Y desde Z. Más o menos. Si quisiéramos ahora, podemos fijar fotograma clave. Y ese fotograma clave, llevarlo al principio. Con lo cual, nuestra animación, más o menos, sería esta. Vemos que podríamos poner la cámara un poquito más abajo. Con lo cual, lo que vamos a hacer es, este fotograma clave, para verlo mejor lo vamos a poner aquí. Y así lo vemos mucho mejor. Vamos a subir toda esta animación un poquito hacia arriba. ¿Cómo? Nos vamos al nulo. Y aquí en Y. Ahí. Más o menos. A ver qué estoy haciendo. Ahí. Más o menos ahí. Eso podría valer. Con lo cual, me voy otra vez al principio de los principios. Le doy aquí Play. Y ya, más o menos, podría conseguir la animación que estaba buscando. Pero bueno, esto ya, como siempre digo, es un poquito a vuestra elección. Esto vais modificando posiciones del nulo, posiciones de la cámara, para conseguir el efecto que estáis buscando. Esto no era lo relevante del tutorial, pero sí que es ilustrativo para que podáis hacer otro tipo de animaciones. Más o menos, ese sería el resultado. Finalmente, podréis incorporar otra luz para añadir un efecto adicional. Por ejemplo, una luz. Vamos a irnos aquí al fotograma 200. Vamos a añadir otra luz que sea una luz de tipo foco. Y esta luz va a estar orientada desde la parte de atrás del texto hacia el texto. Con lo cual, las coordenadas creo que tienen que rotar así, en 90 grados. Y la posición del foco tiene que estar, pues, en I, si ponemos menos 200, se irá hacia atrás, pues vamos a ponerle, pues, menos 2000. Y se va lejos. Vamos a ver desde la vista cámara. Esa luz está ahí detrás. Yo lo que quiero es que esta luz, efectivamente, ahí. Esta luz más o menos esté en el comienzo de la animación. Ahí. Voy a bajarla. ¿Por qué? Porque esta luz va a ser como una luz de destello. Para definir la luz de destello tenéis aquí lentes. Y podéis poner, por ejemplo, el sol. Esta de aquí. Y, no sé, en reflejos podéis poner, no sé, estrellas. Es esto de aquí. ¿Ok? Le podéis dar hasta movimiento. Esto lo vais mirando vosotros. Y haciendo un render veréis un poquito lo que os digo. Es esto de aquí. Si la intensidad es muy grande, pues, la bajáis. Incluso, si queréis, en las coordenadas podéis poner menos, más lejos todavía, menos 5000. Está más lejos todavía. Y aquí sería el efecto. Vamos a bajarle un poquito la intensidad. No sé, en torno al 60 o 75%. A ver. 75%. Y esto más o menos sería esta luz. Creo que ese destello del fondo quedaría mejor si le pusiéramos los reflejos en lugar de estrella 1. Vamos a ponerle el camcorder que está aquí. Y veis el resultado. Es mucho mejor que el que teníamos antes. Incluso, en la animación, podéis hacer una rotación de este flare. ¿Cómo? A través de este campo de rotación. Está en 0 grados. Pero podéis fijar fotogramas clave a lo largo de la animación para hacer ese efecto de rotación. Otro efecto adicional es el efecto de desenfoque de movimiento. Como veis, estos cilindros están bastante enfocados. Pero en una escena de movimiento, ese desenfoque de movimiento le da mucho más realismo. Con lo cual, nos vamos a ir aquí a configuración del render. Y como veréis, ya automáticamente se nos ha puesto efectos de lente. Esto es motivado porque le hemos dado esta opción en la luz. Y añadiremos un efecto que es el desenfoque de movimiento en escena. Este de aquí. Por defecto, saca 16 veces en muestras. Eso ralentizará mucho más el renderizado. Pero si lo ponéis en 5 veces, hará 5 renders para sacar un fotograma. También se ralentiza, pero el efecto es impresionante. A partir de aquí, ya configuráis el resto de variables del render. Como por ejemplo, en la salida. Acordaros que tenéis que poner el rango de fotogramas. Todos los fotogramas. Para que vaya del 0 al 250. En guardar. Clickeado. Definís la ruta donde lo vais a salvar. En película QuickTime, por ejemplo. Para que sea una animación. Las opciones. Acordaros si habéis dicho que es de 25 fotogramas. Aquí ponéis 25 fotogramas. Y en calidad suficiente es alta. Le damos a aceptar. Canal alfa. Yo suelo tenerlo por separado. No. Aquí en el cliqueado. Le podemos dar a oclusión ambiental o eliminación global. Pero ya sabéis que cuanto más efectos, más tarda el render. Cerraríamos aquí. Le daríais a este iconito. Y tendríamos salvado ya en nuestro ordenador. La animación para luego añadirle efectos en After Effects. Por último, solo me queda deciros que el texto que habéis visto es totalmente editable. ¿Cómo? Por ejemplo, vamos a ponernos en el fotograma 210 donde se ve la palabra Eugenio que habíamos trabajado sobre ella. Nos vamos al texto original que aunque esté oculto está aquí. Texto. Y aquí donde ponemos texto ponemos Creative, por ejemplo. Aquí. Y automáticamente el texto, la intro, se ha adaptado. De tal forma que el movimiento de estos cilindros se adapta al nuevo texto. Por ello, os dejaré, como os he dicho al principio del vídeo, el archivo de Cinema 4D editable para que vosotros hagáis vuestra intro con vuestro propio texto. Si también lo pedís, os dejaré la plantilla de After Effects para que introduzcáis efectos posteriormente. Bien amigos, hasta aquí este vídeo que espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. Espero que me dejéis vuestros comentarios, sugerencias y por supuesto vuestro like si os ha gustado. Abajo tenéis mis redes sociales donde podéis compartir vuestros trabajos. Un saludo a todos y hasta la vista.